Música Recibe un saludo más cordial y bienvenidos a un viaje más en la sección de Nosturismo que se llama aquí en una de nuestras tres sectores de información más importante lo cual asocibe de Nosturismo. Por medio de otro video interactivo, Lung Airlines está proyectando Aruba en el mercado de Chile para mostrar aquí como vacación en nuestra isla por encerar. Recibe un smartphone con un bril especial, un tablet, pero también vía computer. No puede experienciar paisaje de varios lugares en Aruba como si fuera con la de aquí en Aruba mes. El proyecto aquí está enfocada en el chile que no nos interesa para visitar nuestra isla y lo inicia en el mes. Chile está en el mercado, está creciendo rápidamente con 56.3% durante el año 2014 y ha posicionado su mes entre un día y mercado la más fuerte de Latinoamérica, Paco Turismo para Aruba. Estamos súper emocionados por este año, el 15 aniversario del Sol Beach Music Festival y queremos invitar la isla de Aruba a nos acompañar a esta gran celebración. Esta es nuestra 15ª anual Sol Beach, así que queremos que se fiega como no es mañana. Vamos a empezar con la noche de marzo, la noche de la Comedia de la Renaissance, y esa noche de la noche de la Comedia de Comedia, D.L. Ugly. Vamos a presentar a Brandon T. Jackson. La semana pasada, vamos a presentar un gran, gran, gran concerto de la Comedia de la Comedia, comenzando con Drew Hill y seguido con Charlie Wilson. Y en la semana pasada, vamos a presentar a la Comedia de Estelle. También tenemos la nueva, en la nueva, en la mega-star, Trey Songz. Ha estado aquí desde 2007, pero ha estado en el mundo de la Comedia de la Comedia de la Comedia de la Comedia. Vamos a empezar, es un gran parte de la Comedia de la Comedia. Y no olviden, los títulos son disponibles ahora en el precio especial de la Comedia. Esos son 45 dólares. Esos son 45 dólares desde ahora hasta el 8 de mayo, o al final de la Comedia de la Comedia. Y no olviden, los títulos son 4 estudiantes de la Comedia de la Comedia de la Comedia. El restaurante WIC lo tomo lugar día 28 de septiembre de octubre 9. En foco está incluí un plato arubiano como parte fijo de un menú para si no donar ese man aquí el toque local debido. Así no lo sigue enfocado arriba más del toque local. En meta de Aruba Summer Festival, que tomo lugar día 26 y 27 de junio, para atraer más turistas latinoamericanos, específicamente fuera del mercado de Colombia, Venezuela y Sur Nam, pero también fuera de Corzón y otro país de nuestra región. Aruba Summer Festival lo conto con un elenco de entre otros, Carlos Vives, Elvis Crespo, Nicky Jam, Jerry Rivera, Pitbull, que entran todos los artistas grandes y conocí para atraer un público muy grande. Y así no nos llegan al final de otra sección de Nosturismo, por semana aquí. Queda pendiente para otro semana o reconoce a traerse mucho más información favor de Nosturismo. Mi compromiso está con Aruba. ¿Cuál es un divo? Mi compromiso está con Aruba. 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 Mi compromiso está con Aruba.